¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y me gustaría ser un casatalentos. Hace 14 años que me dedico a las cocinas, hace 14 años que abrí mi primera tienda y a día de hoy cuento con un equipo de 12 personas, 12 locos y 12 locas que sienten este oficio y esta profesión con tanto amor como yo. Todos los años visitamos cientos de domicilios y le damos un aire nuevo a sus salones, a sus cocinas y a sus baños. Y es que además tuve la suerte de que antes de dedicarme a las cocinas trabajé como electricista, lo cual me hizo entender la reforma, la construcción y saber todos los secretos. Por eso ahora cuando visito una obra me entiendo y me muevo también dentro de la construcción. Estudié bellas artes y ahí aprendí a combinar colores, texturas y me enseñaron mucho de este mundo del arte y del interiorismo. Claro, esto es una pieza fundamental porque para diseñar una cocina, aunque parece tan fácil, tienes que guardar ese equilibrio entre lo bonito y lo práctico y que nunca se te vaya. Súper acostumbrado a estar delante de las cámaras, hace 10 años que creo contenido en Internet. Lo cual ha hecho que tengamos la comunidad más grande de habla hispana en el mundo de las cocinas. Con un canal de YouTube con más de 120.000 suscriptores y una cuenta de Instagram con más de 40.000 personas, como me conocen en Internet, soy el cocinólogo, el doctor de las cocinas. Y nuestra comunidad está llena de cocinólogos y de cocinólogas. Gracias al canal de YouTube he tenido la oportunidad de que me contrataran varias marcas internacionales y viajar por toda España grabando otras cocinas y grabando otro tipo de contenido para estas marcas. Y además, hace poco hemos sacado un nuevo programa en el canal de YouTube, Kitchen & Coaching, donde visitamos estudios, tiendas de cocinas que quieren mejorar en alguna de sus parcelas. Le damos esa formación, le damos ese coaching, lo grabamos todo en un programa y lo subimos a Internet. Por todo esto, me presento en este año 2021 como un casa talentos. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR.